Música Hey que pasa Youtube, espero que se encuentren muy pero muy bien Otra vez acá Y bueno el día de hoy les vengo a traer otra receta Porque me gusta mucho cocinar Pero esta receta es muy especial porque viene de las manos de mi madre Y ella me la compartió Para desparar a brindársela a ustedes Ya la he hecho mi hermana, mis dos hermanas Y nos quedó gustando bastante Entonces por esa misma razón se las quiero enseñar el día de hoy Y pues son unas tortas que Muy fáciles, cargadas llenas de energía Y lo que vamos a usar Van a ser tres bananos Si se pueden pues los que estén más maduros No tan verdes Vamos a usar dos huevitos Acá los ven Dos huevos En esta receta de esta torta Se le puede echar harina de trigo Pero pues yo no lo voy a hacer O bueno lo voy a sustituir Por avena molida La molí Si ustedes tienen como hacerlo Pues sería perfecto Eso suple pues un pocillito Que es lo que se tiene que echar de harina de trigo Vamos a usar para sazonar ya al final Para darle un poco más de sabor Vamos a usar esencia de vainilla con caramelo Canela Polvo de hornear para darle más textura a la torta Y dos pedazos de bocadilla Como pueden ver No es necesario añadirle más azúcar del que tiene O sea con tan solo el bocadillo y con el plátano Es suficiente En este caso estoy hasta excediéndome un poco Echándole esencia de caramelo Pero pues es como una clase de stevia Entonces pues no creo que nos afecte tanto Por eso no hay que echarle ni azúcar blanca Ni azúcar morena Y pues vamos a empezar a realizar la mezcla Una vez terminada la mezcla Lo que vamos a hacer es Derretir un poco de mantequilla Y echar solo la mezcla Antes de ponerla a cocinar Lo que vamos a hacer ahora es Aplastar pues los bananos Con un cuchillo Hasta crear pues la apoteca Con un tenedor que digo Hasta crear la apoteca Como pueden ver están ya maduros Entonces toca también gastar los que estén Más maduros Toca asegurarnos de que quede bien triturado Que no trate de quedar con pedacitos Entonces vamos a seguir machacando Machacando, machacando, machacando Hasta que la tenga Listo, entonces ya tenemos La mezcla del banano Y pues yo bati los huevos Los dos huevos Le eché un poquito de sal Para contrarrestar un poco el dulce Y ahora pues vamos a mezclar Todos los ingredientes Acá tenemos la avena Entonces pues La echamos Echamos los huevos Que no se nos quede Nada, nada Que esto si es muy valioso Para los buenos resultados Echamos Me... Tengo una cuchara sopera Ah bueno La medición de la avena Si ustedes lo quieren hacer Mediéndola así Yo le eché cinco cucharas De esta sopera Y en este momento Le voy a echar La puntica De canela Como pueden ver Y se lo anunciamos Y además de eso Echamos el dash De caramelo Por ahí está bien Dash de caramelo Y acá con el polvo de hornear Si es polvo de hornear O levadura Lo que ustedes estén usando También vamos a asegurarnos De echar Lo mismo Que la canela Acuérdense que esto es para darle Un poco más de textura A la torta Acá estoy calculando Al ojo de lo que eché De canela Y esto es lo que estoy echando De Polvo para hornear Por último De nuestros ingredientes principales Cogí Los dos bocadillos Veleños Que tenía Chiquiticos Y los volví En trozos Para así Darle nuestro plus A nuestra torta Como si fuera Comparémoslo con un arroz Con leche Un arroz con leche Con nuevas pasas Si no les gustan Las nuevas pasas En la mala Y empezamos a descargar Completamente la torta Rápidamente les voy a mostrar Como les dije Esto es mantequilla Le quité solamente Un trozo Como un tercio A la mantequilla Y la derretí Y se lo aplicamos También Esto es para darle El sabor Que tienen Casi todas las tortas Pasteles y demás Esto es un poquito De grasa Pero pues Hacemos el sacrificio Porque esto le da Severo sabor Y terminamos De mezclar Nuestra torta Ya que acabamos De mezclar Ahora lo que queda Es irnos al Esto es una cosa De lo que les quería comentar Yo No voy a prender El horno Porque pues Esto es una torta Supremamente fácil Que se puede hacer En sartén O en wok Entonces lo voy a hacer En un wok Sin embargo Si lo voy a harinar Lo que es en harinar Pues ustedes saben Aplicamos mantequilla Así Lo mínimo O sea Solamente pintando Y echamos Harina de trigo En polvo Exparciéndolo Para que Nuestra torta No se nos pegue Entonces pues Ya vamos a ir a la cocina Y nos vemos Ahorita cuando está el resultado Entonces Ahí yo lo tengo Enharinado Y pues nada Echamos la torta Vamos a ver Que no se quede Absolutamente nada Acá ahí se quedó Media torta Entonces Con cucharita Entonces acá Lo que vamos a hacer Es jugar El rol De un horno Lo que vamos a hacer Es prender A temperatura Por ahí puede ser Ponemos La torta Y La tapamos O acá tenemos que estar Revisando la torta Hacemos un periodo De 20 minutos Y la venimos a revisar Le metemos cuchillo Si el cuchillo sale Totalmente limpio Es porque ya está Y la dejamos enfriar Y desenmoldamos Entonces Al final de todo Se las voy a mostrar Como quedó Así es como quedó La torta Deliciosa Ustedes se comen esto Antes de entrenar Un trocito Y brutal No siendo más Espero que les haya gustado Mucho Esa receta Nos vemos en un próximo video